Bueno, 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 honestamente no pensaba que iba a tener contenido de Black Clover durante esta semana, porque están las cosas bastante calmadas. Seguimos sin la fecha oficial de salida, que es lo único o por lo menos lo más importante que yo he hecho en falta. De momento muy contento con las campañas que están haciendo en la versión japonesa en conmemoración del pre-registro. Yo estoy muy contento, hay mucha gente que no, sinceramente no lo entiendo, al final es la versión japonesa, cuando te afecta lo que es la versión global pues ya te pones a quejarte. Pero ha habido muchísimos creadores de contenido que han dicho, madre mía, que gasto de dinero ponerse a, yo que sé, a llenar Shibuya de imágenes y de vídeos del juego. Pues oye, yo creo que a los japoneses les habrá encantado y que les habrá gustado este tipo de publicidad. A mí me ha gustado y ni siquiera soy de allí, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Me encantaría que hubiesen hecho esto en las calles de Valencia, que es donde vivo yo. Pero bueno, aquí la cultura del anime pues supongo que no está tampoco tan instaurada. Y al final son gustos míos, cada uno tiene sus propios gustos y sus propias quejas, pero sí que es cierto que la comunidad yo creo que se está pasando de quejica. No sé, decidme qué pensáis vosotros. Como os estaba mencionando, no tenemos fecha de salida aún y lo más peligroso, no tenemos pre-registro en la versión global. Que esto es una cosa que me estáis preguntando todos los días en directo. Absolutamente todos los días se pasan 5 o 6 personas que me dicen, oye que haces sin y el pre-registro en la global, oye que haces sin y la global de Black Clover, oye que haces sin y cuando sale Black Clover. Oye, por favor, hacemos contenido para algo. Si os veis los vídeos de YouTube, lo agradecería muchísimo. Así que si te estás viendo este vídeo, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Si aparte puedes dejar un pedazo de like y suscribirte, te lo agradecería. Porque, recuerda, es gratuito, evidentemente suscribirte es gratuito y este canal lo va a reventar con Black Clover Mobile. O sea, voy a estar hasta arriba de vídeos, hasta arriba de guías, hasta arriba de contenido y también en mis directos, que los tenéis abajo en la descripción. Así que no dudéis en suscribiros al canal de YouTube y pasaros por el canal de Twitch y dejar un follow, que se agradece muchísimo. Pero bueno, como os mencionaba, no pensaba que fuese a ver contenido. Pero seguimos sin el preregistro anunciado en la versión global, pero precisamente de esto vengo a hablar el día de hoy. Y es que esto es algo de lo que yo no me había dado cuenta, que me ha dicho un colega, y es que el preregistro podría estar más cerca de lo que esperamos en la versión global. Sí que es cierto que por fechas aún incluso podríamos decir que está bastante lejos, pero vamos a echarle un ojo a las publicaciones de la versión japonesa de Black Clover Mobile y luego le echaremos otro ojo a las publicaciones de Black Clover en su versión global de Twitter. Así que vamos allá. Y bueno, como os había mencionado, aquí estamos en la versión japonesa de Twitter de Black Clover Mobile y vamos a ir echando poquito a poco, un poquito para abajo, haciendo una especie de recapitulación con las últimas publicaciones de Black Clover que por ejemplo por aquí hace 7 horas nos postearon el calendario de marzo, cosa que no sé siquiera si ha hecho la versión global. Ahora lo veremos, pero creo que no. Pero al final, pues bueno, varias publicaciones, muchas de ellas hablando sobre el tema del preregistro, hablando sobre que ya nos podemos preregistrar, hablando sobre el evento y sobre el marketing que está haciendo la empresa relacionada con el lanzamiento del videojuego. Aquí tenemos las dos seiyus que fueron al programa, en este caso la seiyu de Charmy y la seiyu de Noel que fueron al programa de conmemoración o de anuncio del preregistro en el canal oficial de YouTube de Black Clover Mobile que tenéis un video en el canal en el cual vimos absolutamente todo y tenéis, bueno, bastantes cositas por ahí que a mí por lo menos me gustó bastante, pero si bajamos bastante más empezaremos a ver contenido que ya era reciclado y esto también es algo de lo que muchísima gente se quejó y es que llegado a cierto punto, llegada la publicación de Noel, el último personaje nuevo, de Noel, perdón, no, de Nozel, el último personaje nuevo que anunciaron, empezaron a repetir contenido, empezaron a enseñar personajes que ya habían enseñado previamente, empezando, como no, con Asta, uno de los personajes, bueno, el personaje principal de la serie, evidentemente, iba a decir uno de los personajes principales, pero es evidentemente el personaje principal y aquí lo tenemos, el día 13 de enero empezaron a repetir contenido, aquí, vamos, se cayó el mundo encima de muchísima gente, madre mía, cómo puede ser, se va a volver a retrasar el juego, vuelven a ponernos contenido que ya hemos visto, se les ha acabado el contenido, no saben qué hacer, tal, no, en fin, empezaron a repetir contenido porque imagino que no nos quieren enseñar absolutamente nada más y todo esto terminó antes de Asta con el anuncio de Nozel, si nos fijamos un poquito en las fechas, el anuncio de Asta fue el día 13 de enero de 2023 y si nos fijamos el anuncio del preregistro, el primer preregistro que fue el de la Play Store, el de los usuarios de Android, fue el día 20 de febrero y posteriormente el de iOS, el de la App Store, entraría, si no recuerdo mal, entre el 22 y el 23 de febrero, así que bastante, bueno, bastante tiempo entre publicaciones, no lo vamos a negar, pero como os mencionaba, lo que hemos podido ver en estas publicaciones y con las publicaciones de la versión global es una especie de patrón, al final, como os he mencionado en muchísimas ocasiones, se llama distinto y hay muchas cosas que los diferencian, pero al final es el mismo juego y lo que más nos llama la atención es que supuestamente este juego iba a salir al mismo tiempo, tanto en la versión global como en la versión japonesa. Yo ya empiezo a dudar de esto, ya no tengo del todo claro que sea un lanzamiento worldwide, como diría People, evidentemente, yo ya no creo que vaya a ser un lanzamiento por todo el mundo, pero sí creo y sí que pienso que va a haber una diferencia ínfima, una diferencia de a lo mejor un par de semanas o un mes entre el lanzamiento de un juego y otro, que ojo, espero que me equivoque, aún, insisto, no hay fecha de salida oficial y en este tiempo, hasta que la versión global empiece a anunciar el pre-registro y demás, podríamos ver que ambas versiones saldrían al mismo tiempo, que ojalá, aún teniendo en cuenta que la versión japonesa a priori va a tener también el juego en español, en inglés, etc. Aquí tenemos la cuenta oficial de Black Clover Mobile española, perdón, inglesa, dedicada a la versión global, que como veréis por aquí tiene el logo de Garena, que mucha gente no lo sabe, no es la desarrolladora del videojuego, no es que lo desarrolle gente distinta, no, simplemente van a ser los distribuidores en el resto del mundo, que no sea Japón, ¿no? Al fin y al cabo. Y básicamente, si bajamos un poquito, veremos que la última publicación y manteniendo lo que os estaba comentando, justo después de Nocel, ha sido nada más y nada menos que Hasta. La diferencia entre estas publicaciones es desde el 24 de febrero y el 28 de febrero, y si nos vamos a estas publicaciones que estáis viendo por aquí, serían también entre el 6 de enero y la publicación de hasta el 13 de enero. Aquí ha pasado bastante más tiempo y aquí ha pasado menos tiempo. En este caso, nada más que cuatro días, mientras que en la otra cuenta, entre una publicación y otra, estaríamos esperando un total de más de una semana. Entonces, oye, empezamos ya con esto. Esto implica que imaginamos que después de esta publicación vendrá, como vino aquí, la de Juno, que después vendría la de Noel, que después tendríamos a Magna y a Lack para finalmente tener anunciado el preregistro. Si seguimos con este patrón de, con suerte, a lo mejor un personaje cada cuatro o cinco días o algo por el estilo, quizá tengamos el preregistro en aproximadamente un par de semanitas. No creéis que pueda funcionar de esta manera. Yo personalmente pienso que puede ser así. Insisto, yo no me había dado cuenta de esto, pero es bastante probable que, teniendo en cuenta que al final va a ser el mismo juego, estén siguiendo el mismo patrón de movimientos. Con la japonesa por delante, por algo que realmente no entiendo muy bien, cuando al principio la versión japonesa, o por lo menos los twitters globales y japonés, estaban siempre poniendo las mismas publicaciones con escasas horas de diferencia, vaya, escasas horas, a ver si aprendo a hablar, con escasas horas de diferencia. Así que al final, sí que es cierto que llama bastante la atención, pero oye, parece que está cerca, ¿no creéis? Así que nada, yo hago este videíto para llamar un poco al optimismo, que yo creo que el preregistro de la versión global está más cerca de lo que creemos. Esperemos también que nos danse en una página web oficial, como la que ya tienen las versiones globales y japonesa, que sí, lo podemos ver por aquí sin ningún tipo de problema en inglés, pero al final no deja de ser la versión en inglés de la página web del juego japonés. Entonces, esperemos que también tengamos nosotros nuestra propia página web más adelante, junto con todas las noticias y junto con muchas cosas más. Así que me despido por aquí, dando, espero, buenas vibras a la gente que esté esperando Black Clover Mobile, y sobre todo a la gente preocupada que no sabe cuándo va a llegar el preregistro en la global. Pues oye, ya os digo yo que yo espero que quede menos de lo que creemos. Yo espero que, insisto, en estas dos semanitas, con suerte, ya tengamos este anuncio totalmente preparado. Yo me despido por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que, bueno, que te suscribas al canal, insisto, va a haber muchísimo contenido de Black Clover Mobile aquí en el canal, tanto en YouTube como en Twitch. Y nada más, siguen viendo esto en mis redes sociales, si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos, y nos vemos en el próximo video.